La historia de Santa Librada es una de las leyendas que sorprendieron al pueblo por aquel entonces. Era la neyiza. Esto es que en un mismo parto nacieron nueve hermanas. Repudiadas por su madre, romana, fueron entregadas y bautizadas por una esclava cristiana que las cuidó. Vivió en el siglo VIII y siendo niña su padre rey de Portugal, la prometió matrimonio a rey Moro de Sicilia. Ella, para evitar el casamiento, hizo voto de castidad y se negó a comer y rogó una y otra vez a Dios para que la convirtiera en un celo horrendo y repulsivo. Tuvo respuesta a sus oraciones y a medida que la enfermedad avanzaba, sus uñas empezaron a romperse y el rostro y el cuerpo de la niña empezó a crecer vello o pelusa, un síntoma de desequilibrio hormonal causado por una desnutrición gravísima, por lo que también es representada como mujer barbuda. Con esto, el rey rompió el compromiso a quedar tan horripilado con su fealdad y su padre entró en cólera, acusándola de herejia y como castigo ordenó que fuese crucificada. Es la única virgen que está representada en una cruz. La podemos encontrar en la iglesia de El Salvador. Antiguamente, su lugar era aleatorio, ya que los fieles a ella le rogaban milagros y debían de encontrarla entre los rincones de la iglesia para que se lo concediese. Actualmente, esta característica santa tiene un sitio fijo junto a la altar de la hermandad de pasión en la iglesia de El Salvador.